¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal, esta vez de Pollos Juego Multijugador Parte... Parte... Ah, creo que parte 7, 7 si no me equivoco ¡Gente! ¡Por fin! Tuve que esperar 5 horas para que ya llegara y miren Bueno, ahorita voy a hacer un cambio y voy a rotar la cámara para que miren mejor, gente Bueno gente, miren esta belleza, o sea, el foco, ahí está todo, gente, el nuevo trípode del canal Este trípode alcanza de altura 2 metros, gente, 2 metros, no es juego, ya lo acabo de medir Por eso ven que ahí está el metro, alcanza 2 metros de altura y lo mínimo creo que es como... Un... Menos de un metro, más o menos O sea, aquí tiene, también voy a poder hacer tutoriales porque esto también tiene para aquí, agacharse Que el foco también se agache, o sea, está cool, me encanta, acá tiene los cambios, como pueden ver Si lo enciendo, ahí se enciende, podemos cambiar Y... Con esto le subo también el brillo, gente Bueno gente, ahorita voy a cambiar de... modo Para que me vean mejor Y bueno gente, me encanta, la verdad, está muy bonito Me gustó este trípode, lo voy a tener... ¡Uuuh! Pero mucho tiempo, lo voy a ocupar mucho Y ya con esto voy a poder grabarme mucho mejor, más cómodo Voy a poder grabar también en la cocina para enseñarles unos cuantos plaquillos Y muchas cosas más, gracias a este genial trípode ¡Wow! Este, ya no empezó Chido Y bueno gente Pues ahora sí, vamos con el gameplay Bueno gente, estamos aquí Como están viendo ahí, tengo 20.395 pavos Porque estuve juntando mucho Para comprar y ya tengo la gorra Uy, ahora se me faltan estos dos, gente Perfecto Perfecto En esta ocasión gente toca Cara feliz y gato Vamos con... Uy Vamos con gato primero Ah, solo tengo que completar el nivel Ok ¿Vale? ¿Vale? Ok Ok No está tan mal Otra vez Completa nivel, creo que los 5 son lo mismo Pero bueno Ok Bien Bueno gente, hemos ganado Veo que es más de lo mismo, gente No sé, veo que es Pasar los niveles y ya Estos tubos me gustan más así Ok Lo he conseguido, gente Pues vamos con el cuarto, es algo aburrido No hay presión porque no tengo que ganarle a otra No hay presión porque no tengo que ganarle a otra Bien Vamos con el último nivel, gente Ok La arruinarás Bueno gente, como ven es más de lo mismo Así que ahora vamos con Con este Que este Bueno gente Aquí voy a hacer una cámara rápida Y cuando lo gane Volvemos, gente Bueno gente Aquí regresamos de la cámara rápida Como ven Como ven He perdido Ya no lo voy a volver a intentar Porque es lo mismo Solamente que me va subiendo de nivel Bueno gente Ahora queda el torneo De No Dije torneo Que El último Si debió ser El modo yo creo Difícil Bueno este Vamos a jugar el normal En el penúltimo episodio El difícil Y el de Gema Vamos a jugarlo No 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 es que soy basura Es que soy malo No sé cómo hacerlo Gente Es que soy pésimo No 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!